De pasión Levanta, me enloquece No nos deje Lontando con la lube pasajera Lo sabes Por ti es lo que siento y sé por mí Pensé que ya no estabas convencida Y ahora vas buscando otra salida ¡Vamos! ¡Esperar! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vamos! 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 ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y acariciar la ventana A solas Vas maquillando cada esquina De mi cuerpo y de mi vida Yo no busco una salida En el sábado a esperar La estrella va para la cima Y una luna perdida Y abrazando tu cuerpo Y encontrando a tu alma Que cubra tu cielo En el sábado a esperar Y acariciar la ventana Un desierto de agua Y acariciar la ventana La estrella no grita La estrella no grita La estrella no grita Quédate conmigo Y quédate conmigo Quédate conmigo Y quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Y quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo